Wey, que pedo, por qué no me acciona el pinche Wey, neta Por qué, es lo que no entiendo wey A veces si le meto el comando y no me lo mete No hay nada aquí Ay cabrón Que pedo con eso wey Ay wey Oh wey No hombre Muérete Mayubu, muérete A la verga, ya valió A huevo, me salvé wey Me salvé Esa vez si me saqué de onda así Ah cabrón, no sabía que eso se podía Y que Moni me la saca wey Dos, así Con un Ahora, ahora Me pide Charlie que vea tu mejor video Vamos a ver tu mejor video, a ver qué sale Sin nada de madre Charlie Esas cosas no son bonitas Es más, aquí tengo mi pinche guitarra wey Vamos a tocar una wey Vamos a tocar una Pásenme la letra de, 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 de Lamento boliviano wey Yo me la toco en vivo Yo me la toco, no wey Todo Solo me quedan las cosas de unit Que le puedo robar wey Ya, nada más Nada más Tendré que conformarme con esto wey Ni modo Ay que pena Que pena Que pena A ver Ay es Adrián Es Adrián Adrián no me va a hacer nada wey Adrián me quiere Adrián si me, si me, si me sabe Si me sabe tratar wey Si, se habían metido pero ahorita ya no A ver pinche Miguel Ángel No estás oyendo que todos Y aparte te pones el skin de unit Ah es unit No, no, no Cada vez suena más raro Otra vez me puse modo fotografía Como le voy a quitar esta madre Ya no se quita Wey ya no me puedo quitar el palo Ahí está Ya se me había atorado el palo Porque no me lo creías de otra forma wey No me lo creías de otra forma Don Rascali Gritos De mínimo no hago el ¿Payaso? Yo no hablo mal De compañeros youtubers Este chiste me dio mucha risa Pero es muy gacho Es muy gacho Vete antes de que te mate Por favor Por favor Gracias Gracias Nadie Nadie puede Nadie Nadie Perdóname por favor Yonid No más Chala Échale A la corporación Cápsula Yo llegaré Muy bonita No hombre Esta está preciosa Muy buena Muy buen ángulo Muy buena foto ¿Por qué a mi Riscali Concha tu madre? Hijo de la chingada Dices que sabías que provecho Se escucha mejor con tal final Pero como O sea O sea No entiendo Provecho Provechota O sea como Provechota Se suena Se suena medio culero ¿No? Esta es mi venganza Esta es mi venganza Yonid Ahora si Me voy a venir No mames A ver escanea Escanea Ahí está Escanea ¡Ay no mames! ¡Ay! ¡Tiburón! ¡Es un tiburón! ¡Hijo de la chingada! Voy a hacer La voz más grave Que puedo Y voy a decir Hey Baby No mames Me dio un chingo de cringe eso Esa es la lógica Esa es la lógica Detrás de todo esto Pero mira Yo creo que voy a manejar Lo suficiente Y si me viene Siguiendo a alguien Si me viene Siguiendo a alguien Y creo que es Lichín Me viene siguiendo Lichín La puta madre No puede ser Hay que ejecutarlo Porratero No mames 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 ¿Por qué no jala esto? A mí no me jala Directamente el FighterZ Me dice No No voy a jalar No voy a jalar No tengo ganas de jalar Si empieza a crecerte Wey Mira nomás Mira nomás Como crey Así como el Se está levantando Se está levantando No está No están todos Rojiga gigantesco Es malo Para los compañeros Porque mantiene Un mal potencial De combos Si pero A ti que te importan Los compañeros O sea La mera verdad Que chinguen a su madre A ver Yo no me ando Con tonterías Yo me A poco si muy vergas A poco si muy vergas A poco si muy vergas Espérate Esa es mi cápsula Rudo Ay mía ¿Qué se hizo? ¿Qué se hizo? ¡Ah! ¡No pérate pidejo! ¡No mames! ¿Qué estás haciendo culero? Hijo de la chica Tengo un cuchillo Te mato culero Te mato Te rapo Y luego te mato Aléjate Aléjate Bestia salvaje Ay mía Se murió Estás acabado amigo Ríndete ahora No quiero matarte No la verdad Si quería matarlo Hasta lo máximo A huevo ¡No mames! ¡Eres una mierda! ¡No! ¡No glitchin! Espérate Espérate glitchin ¡Corre! Me voy a matar Esa pinche oveja mejor Y no voy a buscar robar Y yo ya no voy a buscar el hurto El hurto no es correcto ¡Ingas a tu madre! ¡Ingas a! Tenía la skin de Goku Pero le metí tremendo snipe A mí me metieron otra cosa El Bills quiere que le quite la novia al boli Es que Es que el Bills puede hacerlo O sea Lo que vayan a hacer con Shinoverse Tiene que estar buenísimo Si o si Si o si ¿Tú como pitas? ¿Cómo que como pito? ¡Tómala! 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 ¡Eso no nunca! ¡Eso no nunca! ¡La concha! ¡No! ¡No no 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 no! ¡No no no no! ¡No mames! ¡Ese pinche bot! ¡Es un pendejo! ¡Ese bot! ¡Daxon! ¡Mateame al bot! ¡No! ¡No! ¡Qué pendejo me vi wey! Es que el Vegeta El Vegeta es un parte madre A ver Espérate ¡No mames! ¡Las asistencias! ¡La concha! ¡Las asistencias! ¡Hijos de su pinche! ¡Me pueden asistir! Te mamaste Te mamaste ¡No mames! ¡Veintiuno! ¡Que le des la concha de tu! ¡No wey! Es que estoy pegando dos partidas Wey Contra mi control Y contra la pinche Yo ni idea ¡Así no se puede wey! Chance más al rato Guardastelo para más tarde Y si sirve A ver ese ¡Chinga tu madre!